El rey marcó un antes y un después en la música. Su muerte rodeada de polémica, muchos la atribuyeron a una bomba calórica grasienta. Elvis Aaron Presley nació el 8 de enero de 1935, en Tupelo, Mississippi, Estados Unidos. El que fue uno de los personajes más populares del siglo XX, comenzó su carrera musical con 19 años. RCA Records difundiría la música de uno de los creadores del rockabilly. Su primer sencillo sería Headbrick Hotel. Fue un éxito rotundo. En poco tiempo su carisma lo convirtió en la figura principal del rock and roll. Sus discos estaban en la cima de las listas de ventas. Su magnetismo animal y energía desbordante lo elevaron a lo más alto. Elvis Presley era una estrella mundial. Convertido en leyenda, debuta en el cine con Lodmi Tender. En los años 60, el rey se dedicó mucho al cine y a las bandas sonoras. En 1968, tras siete años alejado de los escenarios, realizó varias giras. Elvis ya era un mito. En 1973, se produce un acontecimiento histórico. El primer concierto transmitido a nivel mundial vía satélite. 1.500 millones de personas en todo el mundo veían al rey. Para entonces Elvis ya era adicto a las drogas, al alcohol y a los medicamentos. Estaba pagando los excesos de una vida disoluta. Esto lo llevaría finalmente hasta la muerte. La voz versátil y personal. El solista con más ventas de la historia de la música y ganador de tres premios Grammy, fallecía el 16 de agosto de 1977, en su casa, a consecuencia de un paro cardíaco. Su muerte había conmovido al mundo. Ninguna muerte desde la de JFK había impactado tanto en los ciudadanos de los Estados Unidos. La comida y las drogas habían acabado con Elvis. La voz inolvidable, que llevaba una vida privada llena de excesos, disfrutaba enormemente comiendo. La cantidad desorbitada de calorías que consumía en los últimos días era sencillamente increíble. Se habla de casi 12.000 calorías al día. Elvis estaba obeso. Esto le impedía cantar y bailar. Daba concierto sentado. Al parecer su traumático divorcio y alejamiento de su hija lo sumían en depresiones. Y se tiraba la comida por ansiedad. Elvis ingería más calorías que Big Richards. El rey del rock and roll, que odiaba que le llamaran gordo, tenía una comida predilecta. El llamado sandwich de la muerte. Estos eran los ingredientes originales. Llevaba casi un frasco entero de mantequilla de cacahuete y otro de mermelada de uva. Además de casi 500 gramos de tocino. A pesar de su increíble alta densidad calórica, el rey quedó fascinado. Era un manjar que lo enloquecía. El rey pidió la receta y luego le añadió plátano y miel. Según su madre, en su afán por consumir y devorar, esta era la comida que más le satisfacía. Su creación se atribuye a Cindy Buck Scott, dueños del Colorado My Company, en Denver. Elvis se comía dos de estos al día, como mínimo. Cuando lo comió por primera vez, lo llamaban pan de oro para tontos. A partir de su popularización, comenzó a llamarse el sandwich de Elvis. Para acabar pasando a la historia, siendo conocido como el sandwich de la muerte. La receta actual es la siguiente. Seis rodajas de bacon. Un plátano. Cinco cucharadas de mantequilla de cacahuete. Dos cucharadas de miel. Dos cucharadas de mantequilla. Se dora el bacon. Se untan las rebanadas con mantequilla de cacahuete, sin cortarse. Se trocea el plátano y se pone sobre la manta de cacahuete. Se añaden las lonchas de bacon. Un chorro de miel y listo. Untar el exterior de las rebanadas con mantequilla, de manera generosa. Pasar por la sartén la bomba calórica. Y a engordar y a enfermar. En el libro La vida y cocina de Elvis Presley, de David Adler, se cuenta una tremenda anécdota. En una noche de 1971, a la 1 y 40 de la madrugada, el rey viajó junto a dos policías desde Memphis a Denver, para que estos probasen el sándwich de la muerte. El rey les había relatado las maravillas de este increíble sándwich. Cuando llegaron, el rey pidió 22 sándwiches de la muerte. El champán corría. Era una bacanal de calorías. Así vivía el rey. Elvis dejó de cantar para siempre con apenas 42 años. Murió el rey del rock and roll por culpa del sándwich de la muerte. Si os atrevéis a probarlo, el conde os desea, ciudadanos de las tinieblas, unas siniestras digestiones. Música 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 Música